Este domingo se reunieron ciudadanos en la arteria principal de Tuxtla Gutiérrez, donde exigieron seguridad en las calles y respuesta a los feminicidios, cuyos culpables continúan prófugos de la justicia. Luego los feminicidios que se han presentado en fechas recientes en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal en el último trimestre. Claudia de los Santos, una de las estudiantes que abrió un grupo en redes sociales para convocar a sus contactos a esta protesta, señala que como chiapaneca le preocupan las muertes que se han presentado en mujeres. No solamente aquí en Chiapas, en el mundo el principal enemigo es nuestra propia pareja. Es increíble cómo se supone que si nos dicen amor, el amor no se demuestra a base de golpes ni a base de un cuchillo. Entonces, ¿es lamentable? Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de ciudadanos elaboraron pancartas en las que exigieron justicia a las mujeres asesinadas en la entidad. Pidieron que se respete la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Además de que piden la alerta de género, cuya iniciativa se generó en la Cámara Alta del País, impulsada por la legisladora Marcela Legarde, la cual sostiene que se deben de tomar medidas cautelares dirigidas a las mujeres de la entidad federativa en la que se emite la alerta. Yara Fernández, miembro del movimiento Emancipación por la Mujer, afirma que los primeros ataques feminicidas dieron inicio en las maquilas y se da en contra de las mujeres pobres, trabajadoras, obreras de escasos recursos principalmente. No se ha visibilizado lo suficiente el fenómeno, es un fenómeno social que asesina el feminicidio, asesina a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. De acuerdo a los seguimientos que se han dado a los medios de comunicación locales, del 2008 a la fecha se han presentado ascensos en este tipo de delitos, por ello se reunieron para pedir a las autoridades un clima de seguridad, ya que a decir suyo son mujeres que salen de trabajar o estudian y viven con miedo. Con información de Claudia Lobatón e imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Nayeli González.